Por favor, gracias a ustedes, la verdad que es una gran satisfacción estar aquí en Villa Liza y estando con la posibilidad de hacer un viajecito en el tren, ustedes saben, siento debilidad por los trenes a partir precisamente de una larga historia de idas y venidas en nuestro país y hay muchos trenes que dejaron de funcionar y o sea que cuando siempre se rescata algún tren histórico yo los saludo con gran entusiasmo y bueno, esta es una de las oportunidades que me da la vida y esta profesión de estar acá, vine a hacer otras cosas y cuando me enteré que estaba funcionando el tren no dejé de aprovechar la oportunidad. Esa es mi próxima consulta, ¿cómo surge su conocimiento acerca de la existencia del trencito aquí en Villa Liza? No, yo sabía que había tres trenes aquí que están, digamos así, en mayor grado de funcionamiento, en perspectiva de funcionar o luchando para que se puedan convertir en trenes de uso turístico y bueno, le dije a mis productores que trabajaran sobre esa idea que por lo menos alguno de ellos quería hacerlo con el propósito de siempre, con el propósito de despertar en la gente algo que está latente en todos los argentinos que es verdaderamente cierta nostalgia, cierta melancolía y cierto sentimentalismo que despiertan los trenes a partir de lo que conté hace un rato, ¿no? de que alguna vez Argentina fue muy poderosa en cuanto a la distribución de ramales ferroviarios a lo largo y a lo ancho de todo el país y que han quedado medio, digamos así, desactivados entonces siempre es muy bueno y creo que la gente saluda con mucho beneplácito la posibilidad de rescatar algún tren. Exacto, ¿como helicenses tenemos que sentirnos orgullosos del patrimonio que tenemos o no? Sí, seguramente, porque por lo general en Argentina no está muy desarrollado el turismo tal como yo sé que está desarrollado por ejemplo en Europa o en otros lugares del mundo de tal forma que por lo general la propia gente local y en esto me incluyo yo que soy un hombre de provincias, ¿no? por lo general tendemos a desconsiderar lo que tenemos en el propio suelo, ¿no? bueno, es la vieja historia de que, ¿cómo va a ser campeón del mundo si vive acá a la vuelta? yo lo conozco y no, ocurre que finalmente el que vive acá a la vuelta es campeón del mundo y no lo sabemos o no lo queremos reconocer porque es un hombre normal o una mujer normal como todos nosotros pero esa es la idea las cosas que parecen normales a veces resultan extraordinarias y nosotros tenemos que darnos cuenta tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que luchar para liberar prejuicios y considerar que todo lo que tenemos aquella casa vieja que veo acá enfrente puede ser considerada un bien patrimonial porque debe tener una historia poderosa seguramente entonces en la medida que se rescate eso y que no se hagan cosas para gastar plata tremendamente ostentosas y modernosas y que no sirve para nada sino para meter plata en los bolsillos de repente rescatar cosas históricas que tienen un poder en sí mismo que despiertan los corazones algo poderoso y que llama la atención de la gente que visita a los pueblos eso es importante no es importante hacer cosas nuevas para que digan ah, qué progreso que tenemos y es maravilloso y qué lindo cuando lo vi, entré tienen un monumento maravilloso a Eva Perón o a Juan Perón o a Hipólito Yrigoye o a no sé quién y no, eso no sirve de nada la verdad que lo que sirve es ver dónde ponemos el foco qué es lo que le interesa a la gente que nos visita y ahí es donde tenemos que trabajar turísticamente hablo, ¿no? después cada uno localmente sabe qué es lo importante en su lugar pero hay que vencer ciertos prejuicios ya te digo la persona que vive a la vuelta de casa puede ser campeón del mundo Mario, respecto a los trenes además de la nostalgia ¿hay alguna esperanza de que vuelvan como medio de transporte? ojalá, pero lo veo muy difícil este país tiene que cambiar muchísimo es como si me dijeras algún día vamos a volver a las Malvinas sí, yo creo que algún día vamos a volver a las Malvinas pero para entonces tiene que haber cambiado tenemos que, para nosotros volver a las Malvinas tenemos que cambiar primero nosotros acá adentro tenemos que producir un cambio mental absoluto o sea, tenemos que empezar acá para poder volver allá y eso hay que ver cuánto demorará hacerlo yo creo que muchísimo tiempo pero finalmente nunca hay que perder la esperanza y hay que trabajar para que eso ocurra porque hay que tener presente que las Malvinas son argentinas ¿desde cuándo que está con esto del turismo? de recorrer el país de demostrarnos a los televidentes verdaderamente lo que tenemos como argentinos bueno, lo mío no es turismo precisamente digamos, no estrictamente es más, sí yo cuento historias yo cuento historias que a veces están relacionadas o no con el turismo por eso yo muchas veces soy crítico del turismo también el turismo es una cosa delicada como para dejarlo en manos de la gente que solamente quiere ver a ver cómo podemos hacer plata ¿no? yo lo veo de otra manera lo veo de otra forma por eso digo que a la vuelta de casa puede haber un campeón del mundo y la gente en los pueblos es muy difícil que eso lo pueda reconocer porque hay prejuicios porque puede haber resentimientos envidia ese tipo de situaciones ¿porque es de acá? claro, porque es de acá sí, sí generalmente la gente en los pueblos yo me incluyo siempre me incluyo porque yo soy de pueblo entonces por lo general tiende a a no pensar que acá hay algo bueno sobre eso si está derruido dice no eso que no lo vean los que vienen de afuera porque está está derruido está tapado está lleno de maleza no lo que pasa es eso está lleno de maleza hay que sacar la maleza hay que reconstruirlo hay que no sé darle el valor que tiene hay que investigarlo hay que estudiarlo quien sabe ahí pasó qué sé yo algún personaje histórico importante y quien sabe puede ser aprovechado turísticamente después pero mientras tanto lo dejamos estar ahí no lo queremos mostrar hagamos algo nuevo entonces hagamos un barco o hagamos un avión un avión un supersónico acá ¿qué tiene que ver un avión supersónico? pero la gente viste por ahí se deja llevar por los espejitos de colores de que la historia pasa por la modernidad o por ese tipo de cosas y la historia no pasa por ahí yo cuando cuento historias yo rescato sobre todo historias antiguas historias que fueron que muchas veces la gente de los propios pueblos no las conoce es más si las conoce las tapa las desvaloriza las esconde y finalmente lo que después termina dándole dinero como fuente de ingreso esto me ha pasado a lo largo y a lo ancho de todo el país ahora soy ciudadano ilustre de la ciudad de La Falda en Córdoba el año pasado y yo tres veces antes hice tres viajes y era considerado un personaje medio raro porque lo que contaba si porque yo conté la historia del hotel Eden del hotel Eden que fue una historia de nazis una historia maravillosa historia por otra parte pero ellos la tenían escondida finalmente se destapó la historia y asumieron que bueno esto escúchame la gente viene por la historia del hotel y los nazis lo que contó el tipo este no viene porque nosotros el burrito o la cosa cordobesa vienen por el hotel bueno finalmente entonces rompieron los prejuicios pusieron en marcha el hotel lo recondicionaron lo pusieron y el año pasado me llamaron y me dieron un diploma de Ciudadano Ilustre en el hotel ahí adentro o sea que ves que las cosas se pueden reconvertir pero hay que abrir la cabeza ahí ahí pasa la cosa ¿dónde crees que radica el éxito del programa de más de 20 años en una televisión tan cambiante? porque yo creo con honestidad que cuando empezó el programa hace 20 años 21 años en el programa de cable los programas de cable eran todos una mesa y un potus al lado y había una o dos personas hablando y con dos mesas dos sillas salió en el camino en esa época y nosotros lo hacíamos con los mismos camarógrafos con los mismos equipos con los mismos editores y con el mismo periodista que trabajaba en Telenoche en Canal de Aire con los mejores fierros la última generación o sea que el producto era totalmente disruptivo era era una cosa que tenía aire tenía salía a la calle salía viajaba pero era el único programa tal vez por eso ganó el Martín Fierro de Oro el año pasado porque después de 20 años yo creo que fue un premio a esa coherencia de hacer el programa de ese modo desde hace 20 años cuando todos los programas de cable eran ya te digo un potus y dos personas hablando yo creo que el éxito bueno podríamos seguir hablando digamos a la gente le gusta verse reflejada contar las historias incluso la historia que acabo de contar que quien sabe produce ciertas disrupciones me dice que está por llover bien ha ha ha